Y ve y ahora nuestro actor de sombrero que recibe una llamada en una parada de bus de su novia celosa y para involucrando en la llamada a medio mundo. Aló mi amor, ¿dónde estás? Estoy en la oficina. Aquí me dijiste si hace datos no te miro. Sí hombre, pero es que tengo que hacer unas cosas aquí en la oficina y entonces voy a salir tarde. Sí, aquí me comentaste aquel día y te encontré con tu novia, ¿te acordás? No hombre, no estás necio, te dije que nada va a pasar otra vez. Hace 45 minutos me dijiste que me ibas a llamar. No hombre, incluso aquí está la secretaria. Ah, mentira, pasame la nota si es verdad. ¿Eh? Ahorita te la paso. ¿Por qué no crees que estoy en la oficina? Por el mismo. Dígale que, no sé, cualquier cosa ahí, dime. ¿Haló? Sí. ¿Haló, buenas tardes? Buenas tardes. ¿Es cierto que Juan está ahí en la oficina? Sí. Neto, me lo juras. ¿Ya viste? ¿Me lo estás mirando también? No, 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 ya no molestes, por favor, hombre, me estás... Ay, no, qué pena, aquí en la oficina vos otra vez. Aquí me vas diciendo tres veces y nada. No. Aquí está, incluso mi jefe creo que está entrando. Espérate, ahorita te lo voy a pasar. Él se está parqueando. Yo creo que yo quiero estar en Cahuete, igual que vos. Este es tan locado. No, mira, ahorita te voy a pasar a mi jefe. Díganlo. Díganlo, que... Díganlo, acá, díganlo. ¿Haló? ¿Haló? Sí. Pero mira, pasame a esa mujer que me abrió primero porque no creas que sea la secretaria. ¿Qué es que la voy a agarrar del pelo? Una vez que yo voy a salir loca. Está loca. ¿Sabes qué? También está aquí doña Ruth, la que hace los almuerzos. No, 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 mira, doña Ruth, mire, usted le ofreciera a mi novia que aquí está en la oficina. Todavía no ha salido, ¿qué está? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya viste, mi amor, calmate. ¿Qué hora sale? Doña Ruth, ¿qué hora sale? Mañana, ya no. Hasta otro día. Sí. Sí. El latito va a quedarse que no hay pase. ¡Qué mentirosa! Señor, mire. Es una broma para la almira con cariño. Ahí está en la cámara, mire, salude. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.